Hola gente de Booktube, bueno en este video quiero hablarles sobre El Sobrino del Mago que es el sexto libro escrito que pertenece a la saga Las Crónicas de Narnia y cronológicamente es el primer libro. Fue escrito por el autor británico C.S. Lewis que nació en Irlanda del Norte. Bueno, quería contarles a través de este video como fue mi experiencia personal con este libro. Para mi fue interesante leerlo ya que me permitió entender gran parte de la historia que transcurrió a lo largo de esta saga como por ejemplo como fue creado en Narnia. Lo que no me gustó de este libro fue que no tiene tanta acción como la demás obra de esta saga. Básicamente se trata de que explica los diversos personajes que hay y como llegan a la historia de este libro. Explica por ejemplo como se conocen Diggory y Polly, que son los personajes principales, dos niños en Londres. También explica cómo ellos llegan a Narnia a través de unos anillos mágicos. Puede parecer aburrido leer este libro pero si queremos seguir la saga completa es muy importante que lo hagamos ya que gracias a este libro podemos entender de los sucesos que transcurren y el entorno de esta saga. Como por ejemplo por qué en el próximo libro que se llama El León, la Bruja y el Ropero por qué los niños que descubren Narnia en ese libro lo hacen a través de un armario mágico. Bueno ya saben si les gusta el género fantástico y no saben qué libro elegir para leer yo les recomiendo este que se llama El Sobrino del Mago que pertenece a la saga Las Crónicas de Narnia y está muy bueno ya que ofrece una detallada descripción del entorno, ya sean minotauros, centauros, animales que hablan, distintos mundos como puede ser Charm, que es de donde salió la bruja malvada, que luego aparece en el segundo libro que también tiene una película si la quieren ver y también está bueno porque estimula la imaginación del lector del mundo fantástico. Así que bueno, nos vemos la próxima.